Este 24 de abril se cumplen nueve años de la aprobación de las reformas que permite la interrupción del embarazo en la capital del país, modificaciones que la Suprema Corte determinó que son constitucionales. Dicha sentencia fue analizada en un foro que se realizó en la UNAM. Organizaciones no gubernamentales alertaron sobre la posibilidad de que los avances logrados en la Ciudad de México en torno a la despenalización del aborto se pongan en riesgo con la nueva Constitución. El llamado se hizo en el Congreso Internacional sobre buenas prácticas en el juzgar que se realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una de las cuestiones que tenemos que pensar es que este avance tan importante hoy en este momento podría estar otra vez en riesgo y basta con leer cuáles son las plataformas que se están presentando por parte de los partidos políticos y de los candidatos que van a ir a la Constituyente para que nos demos cuenta que aunque durante todos estos años hemos sentido que la Ciudad de México ha avanzado en este terreno, pues como bien se dice, nunca hay derechos ganados para siempre y para toda la vida. Explicaron que podrían entrar en juego los mismos intereses que llevaron a los partidos políticos a reformar las constituciones de 16 estados del país para garantizar el derecho a la vida. En la mesa redonda sobre la interrupción legal del embarazo en México se destacó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la despenalización del aborto. Sin embargo, se dijo que la decisión no profundizó en los derechos de las mujeres. Jurídicamente, la verdad no fue tan exitoso. Se decidió el fallo por una cuestión básicamente de autonomía legislativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Las menciones a los derechos de las mujeres son marginales. Las especialistas consideraron necesario avanzar en la despenalización social del aborto para que la población acompañe las decisiones de las mujeres en lugar de juzgarlas. Canal Judicial, Juan Carlos González.